Bienvenidos a Noticias al Día, bienvenidos a este diario digital que cada día tiene un mayor número de visitas, de gente que nos ve, nos oye, nos analiza y por supuesto nos toma en cuenta para tomar una serie de reflexiones dentro y fuera de lo que es el ámbito de Chihuahua. Recibí una llamada de Nueva York, mucho, muy querida la llamada por la gente que me llamó para indicarnos que estaban de plácemes porque habían escuchado el poema de Navidad, que ilustrada la poesía con algunas imágenes resultó muy visitado y con lo que también vamos a aprovechar oportunidad para que nos sigan visitando porque ahora viene el de Año Nuevo. Bueno, estamos en las postrimerías del 2011, ya se va diciembre, ¿se acuerdan aquella canción de José Alfredo Jiménez que cantaba la tarea, bueno pues hoy más que nunca se pone en boga cuando dice ya se va diciembre, ya es Año Nuevo, déjame quererte más, es lo que queremos nosotros también, que ustedes nos quieran más, que nos tomen más en cuenta y nos visiten y que vean la oración de Año Nuevo que tiene unas reflexiones muy interesantes. Una de las cuestiones muy sentidas que tenemos que comentar hoy es la partida de Pedro Almentari Jr. Murió antes de que llegara el 2012 y en un momento en el que en la cúspide de su fama y de su gran prestigio muere una de las leyendas del cine mexicano, Pedro Almentari Jr. ¿No han recordado en los canales de la televisión, en la prensa, en muchas ocasiones se ha mencionado la carrera meteórica que tuvo el hijo de Pedro Almentari? Es aquel famoso actor mexicano que se quitó la vida en Los Ángeles, California cuando al igual que su hijo se dio cuenta de que tenía y para aquellos años era peor todavía una enfermedad terminal, un cáncer que le iba finalmente a quitar la vida, él se la quitó de un balazo. En el caso de Pedro Almentari Jr. muere en Nueva York, víctima de un tumor canceroso en la zona del cerebro, lo que no evitó por supuesto que lograra cosas importantes para la cinematografía y para la televisión en los últimos días de su vida. Descanse en paz. Decía yo que lo han mencionado y lo han ligado a cosas muy importantes. Nosotros tenemos una razón para, con mayor motivo de satisfacción, citar a Pedro Almentari porque fue uno de los actores de longitud de guerra. Era aquella película producida y dirigida por el camarguense Gonzalo Martínez, donde Pedro Almentari Jr. tendría a lo sumo 30 años cuando se filmó en 1970 y no recuerdo muy bien si fue el 73 o el 75, en el 75, teniendo como escenario la ciudad de Tomochi y como dato histórico la guerra de Cruz Chávez en contra del porfirismo que prácticamente para muchos 20 años antes significó el grito de los chihuahuenses en contra de la dictadura de Don Porfirio Díaz. Descanse en paz, vuelvo a decirlo, porque para quienes tenemos y hemos visto longitud de guerra, vemos a un joven actor, entonces no tan famoso. La fama que tenía Pedro Almentari Jr. era por ser hijo de Don Pedro Almentari Jr. pero ya demostraba la calidad histriónica y la recia personalidad con la que iba a pasar a la historia. Descanse en paz hoy desde este diario digital y en este comentario le rendimos el tributo. ¿Qué los chihuahuenses tenemos en especial para Pedro Almentari Jr. por longitud de guerra? Una película que mereció premios de la cinematografía mundial, sobre todo en Rusia, y donde además de Pedro Almentari Jr. están otros connotados chihuahuenses como Don Hernán y otros más. Incluso es una de las películas donde aparece Rafael Casillo, nuestro querido Rancherito del Norte, interpretando el vals Ophelia en su acordeón, que fue parte de los temas de la película que, por supuesto, como documento fílmico, queda para la historia de Chihuahua. Les agradezco mucho que nos acompañen. Los quiero invitar para que estén al pendiente de este diario digital, porque vamos a tener mucho de qué hablar y qué comentar en torno a los impuestos y a las contribuciones voluntarias de las que se habla en la tenencia vehicular para el 2012. Entonces, la imposición de un nuevo replaqueo por los automóviles y otros más, donde juristas de gran calidad estarán opinando junto con nosotros. ¿Cómo con el amparo de la justicia federal podemos demostrar que es una actitud fuera de lo que es el rango constitucional y que son leyes o contribuciones voluntarias? Que no están por qué pagar ni estamos por qué pagar quienes de por sí estamos agobiados con la situación económica que vive el país y que vive Chihuahua. Chihuahua. Tengan muy buen día. Gocen de un buen fin de año. Por el amor de Dios, escondan en lo más profundo de su ropero las armas de fuego. No disparen al aire el día último como muestra de júbilo porque llega el nuevo año, porque es una muestra de luto. ¿Cuántas balas perdidas han cegado la vida de inocentes? Ya de por sí con los sicarios tenemos, imagínense, que nos convirtamos en desordenados disparando armas de fuego al aire que le van a quitar la vida a un ser humano. Soy Marco Antonio Llobada. Les deseo lo mejor. Pasen un buen día y un feliz año 2011 o un muy buen año en el 2012.